Tenemos varios problemas, el problema principal es las cloacas y el dispensario, porque vamos a ver que nos atiendan y que no hay remedio y que no hay termómetro. Ayer llevamos un chiquito de un año y siete meses y no nos pudieron tomar la fiebre ni nos pudieron atender porque no tenían termómetro. Olvidados de todos, así viven los vecinos de Barrio Ciudad de Mis Sueños. Tienen un dispensario sin insumos, entre otras cosas, es insoportable el olor de las cloacas rebalsadas en sus calles. Yo fui a buscar al director y no estaba. Es un desastre, usted vio, usted vio cuando llegó ahí, cómo están saliendo todo el agua, el olor, la señora tiene cáncer, ella también tiene problemas. No podemos vivir así, por más que nos dicen que es una zona roja, pero somos gente, somos seres humanos. Me tengo que hacer curar en el dispensario y no hay descartables, no hay inyectables, no hay nada. ¿Cómo hace para trasladarse, señora, si en el dispensario no la pueden atender? Hay que buscar la forma, comprar las cosas o pedirle, hay gente que te ayude, te da cosas para poder hacerlo. Y esas cloacas a mí me hacen mal y eso lo arreglan y la semana está roto. Mi hijo tiene un año y medio y hace muchos meses que vengo con la vacuna para que le pongan la vacuna y nunca hay, nunca, siempre voy. No, que la semana que viene, que la semana que viene y nunca hay. Anoche yo lo llevé porque él estaba vomitando y estaba un poquito caliente y lo llevé al dispensario 24 horas y me dijeron no hay pediatra. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no haya pediatra si lo más importante son los niños? Los niños me parece que merecen la atención, tiene que haber un pediatra. O sea, me dijo, a las 7 de la tarde están los pediatras, pero los chicos no se enferman hasta las 7 de la tarde.